Gracias. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano y el Vicerrectorado de Investigación, les damos la cordial bienvenida al concurso Mi Tesis en un Póster. La presente convocatoria viene siendo impulsada por el mismo Vicerrectorado de Investigación que fortalece el desarrollo de los procesos de investigación formativa de nuestra primera Casa Superior de Estudios y además presenta consideración a la sociedad los trabajos de investigación de nivel pregrado. A desarrollar en nuestra universidad en corto plazo. Damas y caballeros, vamos a saludar también a quienes nos ven a través de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos cordialmente también la participación de quienes nos acompañan en la mesa de honor. Se encuentra con nosotros el doctor Ariel Velasco Cárdenas, Vicerrector de Investigación de la UNAPUNO y del mismo modo saludamos la presencia del director del Instituto de Investigación de la UNAPUNO, el doctor Israel Lima Medida. Iniciamos rápidamente con la presentación de este concurso Mi Tesis en un Póster con las palabras de presentación a cargo del doctor Israel Lima Medida, a quien por favor ruego ustedes recibirlo con fuertes votos de aplauso. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, Vicerrector de Investigación de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, Estimados docentes de nuestra universidad, jóvenes estudiantes que están presentes en este evento que estamos realizando y diferentes asistentes que se encuentran presentes también el día de hoy. Para nosotros es muy grato tenerlos el día de hoy aquí para poder observar los diferentes trabajos, investigación que se han venido realizando, en el cual es determinante para mostrar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, para que se muestren las investigaciones de las diferentes escuelas donde los resultados van a ser muy priorizados en estos puntos para que podamos dar soluciones a diferentes exigencias y problemáticas que tenemos a nivel de nuestra región e inclusive a nivel nacional. En ese sentido les doy la bienvenida y que tengan una muy buena lectura de los diferentes pósters que se están presentando el día de hoy y espero que los diferentes expositores que están puedan aclarar y puedan indicar cómo es que se ha realizado todo este trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por las palabras de presentación al Doctor Israel Lima Medida, Director del Instituto de Investigación de la UNAPUNO. Bueno, a continuación, damas y caballeros, iniciamos ya con la inauguración del presente evento y para ello invitamos para el uso de la palabra al Doctor Ariel Velasco Cárdenas, Vice-Rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien por favor nuevamente recibimos con fuerte voto de aplauso. Muy buenas tardes, Doctor Israel Lima, Director del Instituto de Investigación. Para mí es un placer también darles una bienvenida a todos los participantes, en especial a este jurado que nos acompaña, a esta nueva versión de lo que es mi tesis en un póster, evento que ya tiene varios años realizándose con la participación de los estudiantes de los últimos semestres de las diferentes escuelas profesionales. Es un proyecto que inició en la gestión pasada y tiene por finalidad que nuestros estudiantes puedan presentar en un póster, resumir en un póster su trabajo de investigación que es conducente a su título profesional. Existen tres categorías, como son ingeniería, biomédicas y sociales, y económicos empresariales, que es la última que se sumó. Y esperamos que el jurado invitado pueda, a partir de estos pósters presentados, dar una buena elección y que los mejores trabajos sean elegidos los ganadores. Desearles a todos los jóvenes participantes éxitos en la presentación de sus pósteres y el trabajo no queda ahí. Terminar el póster, probablemente esto tiene que terminar con un trabajo de tesis y si es posible, es la recomendación, ojalá que puedan publicarlo, y tratar de sacar su título con esa nueva modalidad que sería por artículo científico. Nuevamente, agradecer a todos ustedes por su participación y iniciar los éxitos en esta nueva versión de mi tesis en un póster. Muchas gracias. Muy bien, una vez inaugurado el presente evento, solicitamos a los participantes colocarse en posición porque nuestros jurados han iniciado ya la etapa de calificación. Tomen en cuenta todas las categorías para la evaluación y, del mismo modo, saludamos también el esfuerzo de cada uno de ellos. A nuestro público en general también le solicitamos pueda apreciar y realizar la valoración de los trabajos científicos de nuestros estudiantes universitarios de nuestra primera casa superior de estudios. Y a nuestro público que nos ve a través de las redes sociales, les pedimos mantenerse en línea y seguir compartiendo nuestra transmisión en vivo y en directo. ¡Gracias! 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 en 3D a base de quinoa, en este caso, que es un producto de la región con alto contenido proteico, que cuenta con todos los aminoácidos y puede complementar, en este caso, la alimentación del adulto mayor. Ahora, ¿con qué alimentos más se va a complementar este producto? Con plátano. ¿Y por qué el plátano? El plátano es un producto con alto contenido en calcio. Al ser adultos mayores, estos padecen, por ejemplo, de la deficiencia de calcio, por lo tanto, esto les va a ayudar bastante. Ahora, como sabemos, el principal problema es que estos adultos tienen este problema de que no pueden digerir bien los alimentos o no pueden consumirlos adecuadamente, ya sea porque no tienen sus dientes completos. Y ahora, ¿cómo es que se va a desarrollar este producto? La impresión 3D es una nueva tecnología que se ha estado implementando en la actualidad en diversos países. En nuestro país todavía no ha llegado. Sin embargo, en los próximos meses, la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, felizmente, va a contar con una impresora 3D que nos va a permitir desarrollar nuevos productos, desarrollar investigaciones. Y una de estas investigaciones, pues es la siguiente. Algunos alimentos, por ejemplo, que en otros países ya se han estado implementando para desarrollar nuevos productos en 3D, son por ejemplo, en este caso, los alimentos imprimibles nativos, que son el queso, la masa de pizza, pastas, el chocolate. Además de eso, tenemos los alimentos imprimibles no nativos, que son la carne, pescado, mariscos, frutas y verduras. Luego tenemos los ingredientes alternativos, por ejemplo, los derivados de los insectos, las algas, bacterias, hongos y otros similares. Actualmente nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con alimentos imprimibles nativos y no nativos, porque estamos utilizando en este caso los granos productos de harina, que son cereales y además frutas, en este caso el plátano. Esta tecnología 3D va a permitir, por ejemplo, que no sólo se puedan complementar alimentos, sólo cereales, sino también se puede complementar las frutas, las verduras. Y además, como antecedente, tenemos que actualmente en países como Chile, México, se vienen desarrollando nuevos productos a base de la tecnología 3D, en este caso para niños. Sabemos que los niños no consumen fácilmente las verduras, por lo tanto, con esta tecnología se puede obtener productos en forma de animales para que ellos puedan acceder a este producto y simplemente no rechazarlo y consumir adecuadamente. Y ahora, ¿cómo es que trabajamos con la tecnología 3D? Primero tenemos la formulación del alimento. En este caso, los productos que nosotros hemos utilizado, en primer lugar, la quinoa y luego tenemos el plátano. Posteriormente, se hace el diseño del producto. ¿Cómo es que este va a salir al mercado? ¿Cómo es que este va a llegar al consumidor? Posteriormente, se realiza la impresión 3D. Para la impresión 3D, se debe tener las características reológicas óptimas para realizar esta impresión. Y posteriormente, el post-procesamiento, es decir, el análisis, si le va a gustar o no al consumidor. Actualmente, cada persona tiene una necesidad diferente para el consumo, por lo tanto, en este caso, las personas van a tener una dieta personalizada y un producto personalizado para sí mismo. Los parámetros que nosotros vamos a medir, por ejemplo, en este caso, son, antes de realizar la impresión, vamos a realizar las mediciones reológicas. Aquí tenemos la dureza, la fractuabilidad, la firmeza, la untabilidad, adhesividad y elasticidad, en este caso, de la quinoa y del plátano. Posteriormente, se van a medir también, y al final del producto, una vez obtenido el producto final, se van a medir los parámetros organolépticos, el color, el sabor y la textura, es decir, si le va a agradar o no al consumidor, que es lo más importante. Y ahora, ¿dónde entra en este caso la ingeniería? En el momento de realizar la impresión 3D. Ahí debemos nosotros conocer, por ejemplo, la viscosidad del producto, porque no vamos a poner el producto así entero. Ahora, para la impresión 3D se utilizan, por ejemplo, los granos, por lo general, para calentar la masa que tenemos, para mezclar la masa, por lo general se utiliza agua caliente, y nosotros queremos complementarlo con leche. Pero ahora esto también, si es que lo llevamos al mercado, va a depender del consumidor, porque también existen personas intolerantes a la lactosa y todo ello. Por lo tanto, la opción más viable es simplemente utilizar agua caliente. Y ahora, ¿cuáles son los resultados que nosotros esperamos finalmente? Obtener un producto con características organolépticas agradables para el consumidor, y además de eso, con características reológicas óptimas también para su consumo, y que ya no pueda sufrir de este problema. Eso sería todo. Muy bien, fue una exposición por la estudiante Sandra Janet Huanca-Moyenido, esta vez en su proyecto de tesis desarrollo de un alimento funcional instantáneo a base de granos de quinoa. Así se desarrolla el concurso Mi Tesis en un póster, en este caso sí. ...Mamani Guaya. Tres variables para aportar a lo que son teóricamente la responsabilidad social del marketing, la satisfacción y la identificación de marketing. Y queremos concluir con los resultados que esperamos nosotros en cuanto es la influencia positiva y significativa de la influencia de la responsabilidad social del marketing y la identidad de marketing en la satisfacción de los usuarios de la empresa ElectroPuno. Asimismo buscamos contribuir que las prácticas de la responsabilidad social del marketing implementadas por la empresa tengan un impacto positivo en lo que es la identidad de la marca y la satisfacción de los usuarios. Muchas gracias. El mercado actual demanda que el marketing no debe concentrarse exclusivamente en lo que es el marketing mix que todos conocemos, sino en el marketing mix tradicional, perdón. Sino en analizar en profundidad el comportamiento del consumidor y determinar qué es lo que genera la repetición de compra. Y que también qué es lo que motiva a estos clientes para que realicen la compra. De acuerdo a un artículo que encontré motivación de compra en un artículo de Kaufman y Chickman, creo, si no me equivoco, indica de que toda compra es incentivada por algo. Toda compra, toda es motivada por algo o lo has visto o te han contado o has escuchado o necesitas, ¿no? Y eso. Bueno, considero que esta investigación será útil porque actualmente el mundo comercial, el mundo empresarial es muy competitivo y necesitan cambios, innovaciones permanentes. Y una de estas podría ser el marketing sensorial, que actualmente en nuestra región de Pono no está muy visto. Nosotros conocemos, hay empresas grandes como son Apple, Coca-Cola, que siempre nos ha estado bombardeando con el marketing sensorial. No es que recién existe, sino que existía hace mucho, solo que nosotros, muchos no lo conocen, ¿no? Y eso, y bueno, en el objetivo, el objetivo general de mi investigación es determinar la relación del marketing sensorial y la motivación de compra de los consumidores millennials en el supermercado Plasevea, periodo 2023. En los objetivos específicos, he considerado las cinco dimensiones del marketing sensorial debido a que los cinco son muy importantes y más aún cuando yo lo enfoco a lo que es, a un centro comercial como es Plasevea, que vende productos variados, bueno, variados de todo tipo, ¿no? Y acá los cinco sentidos interactúan para realizar una compra. En materiales y métodos, el tipo de investigación, bueno, el tipo de investigación que yo estoy usando para mi proyecto es una investigación básica, investigación pura. La población objetiva es de 31.274 consumidores millennials. Esto de acá lo he sacado de lo que es, ¿cómo se llama? El reporte de la INEI es población base total de los, estoy considerando generación millennial de los nacidos de 1980 para arriba hasta el 2000. Entonces, son los, este, son personas de 18 a 40 años. Entonces, la población base es como ya le indiqué, 31.274. Y la muestra que estoy determinando de esta población general es de 380 consumidores millennials. El enfoque de mi investigación es cuantitativo. El alcance es correlacional. El diseño es no experimental de carácter transversal. Lo que yo, o sea, busco encontrar de mi investigación es que mi investigación demuestre que sí existe una relación entre la, entre el marketing sensorial y la motivación de compra. Esa sería toda mi investigación, doctora. Muy bien. La investigación de un estudiante de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. De esta forma se desarrolla el concurso Mi Tesis en un póster y, por supuesto, una actividad promulgada e impulsada por el Vice Rectorado de Investigación. Vamos a recibir ahora, muy rápidamente, la participación también de un estudiante de la Facultad de Medicina Humana. Por favor, explícanos un poco acerca de tu proyecto de tesis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi proyecto de tesis es mi borrador. Es acerca de la validación de un instrumento para evaluar el nivel de conocimiento de las normas del examen mental en estudiantes de medicina humana. Comprendido entre un periodo desde el 2019 hasta el 2022. Me enfoqué prácticamente en la parte de educación médica del estudiante de pregrado. Por lo cual, mi investigación trata de apoyar la parte de los sistemas de control de calidad y sistemas de retención, que son deberes de las facultades de medicina humana, en velar, en dar buenos estudiantes con buen nivel de conocimiento y buen nivel de capacitación. En ese aspecto, lo más resaltante de este trabajo es la metodología, que permite hacer este trabajo en pequeñas cantidades, de 30 a 40 a 50 estudiantes, que es lo habitual en una facultad de medicina humana, en una clase. En esa parte ayuda bastante y también nos ayuda a determinar qué puntos están fallando los estudiantes, tanto los docentes como los estudiantes. Tiene que haber un correcto equilibrio entre lo que se enseña y lo que se aprende. Y es esta parte donde nos ayuda esta metodología a evaluar. Este es el aporte de mi trabajo. Muy bien, este es el aporte de Bajer Freddy Zucay y Ivanka, de la Facultad de Medicina Humana, en su participación de concurso Mi Tesis. Vamos a ver ahora este punto. Invito también a todos nuestros amigos, quienes desean ver estas investigaciones, y directamente desde el Salón de Edados de Educación Continua de la Universidad Nacional del Altiplano. Estamos en esta oportunidad con la estudiante Monika Quiroa. Por favor, Monika, cuéntanos un poco acerca de tu proyecto. Muy bien, por favor. Bueno, para darles un contexto sobre lo que se trata mi proyecto de investigación, primero, darles a conocer que el 80% de la población peruana solo no come granos pequeños de quinoa. Ahora bien, esto ya es un problema. Además que los granos pequeños tienen esto, en cuanto a la producción, tienen que generar más cambios físico-químicos, texturales y nutricionales. Por lo tanto, esto es un problema. ¿Y qué es lo que va a hacer en esta investigación? Pues ya que hay tanta variedad de granos pequeños de quinoa, se va a reestructurar los granos pequeños de quinoa a una matriz alimentaria, en forma de granos pequeños extra grandes. Por lo tanto, tenemos granos pequeños de quinoa, en vez de variar la concentración de harina de quinoa, con 75 y 100% de harina, luego va a pasar a una reestructuración, en donde se va a hacer una optimización de parámetros de gestión, para el proceso de ejercitación de humedad. La humedad de alimentación voy a considerar 30 y 40% y la temperatura de reducción 45, 55 y 65 grados centígrados, para obtener una matriz de granos en forma de quinoa extra grande. Voy a analizar por dos etapas. La primera etapa, las físico-mecánicas, las tecno-funcionales, y segunda etapa, las nutricionales y las texturales. Yo espero, con mi proyecto, espero obtener estos granos extra grandes, y con menor tiempo de cocción. Además, se permitirá la revalorización del precio de los granos de quinoa, y se va a aumentar el consumo de estos granos. Eso es todo, gracias. Mónica, y una consulta, ¿cuánto tiempo te tomaría llevar este proceso? Y me imagino que he presentado también diferentes habilidades para la presentación y uso de la quinoa extra grande. Como, por ejemplo, si hay eso, ¿no? En sí, yo me he pasado, este proceso en sí es, se tarda por la destrucción en frío. Sin embargo, imagínense, entre los avances que hay, la fertilización, el fitomejoramiento genético, se tarda casi más de un año, para obtener granos pequeños. Por lo tanto, yo creo que es viable todo esto. Mi proyecto de investigación. Muy bien, gracias Mónica. Ella ha presentado en esta oportunidad su tesis, reestructuración de granos pequeños de quinoa. Por lo tanto, es muy interesante, importante. Tome en cuenta que se trata del grano, más tanto el grano de oro aquí en el Perú. Muy bien, vamos a seguir con más investigaciones. En este caso, tenemos la participación del estudiante Darwin Díaz-Zucari. Y por favor, para nuestros amigos de las redes sociales, coméntanos un poco acerca de tu proyecto. Bueno, primeramente, el proyecto se trata de evaluación morfológica de 120 genios de 5 grano de papas para un tuberosíneo en condiciones alternadas. La investigación es que la papa es el cuarto cultivo alimenticio introducido a nivel mundial. Esto hace que nosotros podamos exigir a toda la población que nosotros podamos implementar nuevas variedades de papas mejoradas, que sean tolerantes al estrés hídrico y al estrés térmico. Por lo tanto, esto permite que nosotros adapten condiciones adversas en la zona de plano. Los objetivos de determinar la evaluación morfológica de 120 cruzas de papas. En cuanto nosotros, debemos evaluar el follaje y el tubérculo para que eso nosotros podamos definir el buen crecimiento del follaje y el buen apoyo del tubérculo, para que nosotros podamos introducir en el mercado una rentabilidad exacta. Y también vamos a ver todas las buenas prácticas agrícolas que se manejan en la zona rural. Con el control fitosanitario, la selección de papas, el desiervo, el abonamiento que nosotros debemos implementar para poder instalar a la población en general que sigamos con las buenas prácticas agrícolas. En los resultados que nosotros debemos obtener son los porcentajes de tallo y también depender de la precocidad y el tardío. La precocidad es favorable a la condición y plano para que toda la población en general pueda tener mayor rentabilidad. O sea, quiero decir que la precocidad debe tener de 3 a 4 meses que haya el tubo de papaya para poder consumir. Y también en el tardío es que es un poco desaborable para que haya de 5 a 6 meses y no haya rentabilidad. También va a depender del rendimiento, o sea, cuánto porcentaje vamos a obtener en una mata. Es lo que se espera de este trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Darugía Suárez, participante del concurso Biasis en un post. Y además, el pertenece de la escuela profesional de Ingeniería Agronómica de nuestra Universidad Nacional de la Alta Plana. Vamos a seguir con más exposiciones. Vamos a seguir con más exposiciones en esta tarde. Gracias. Gracias. Y recuérdimos a nuestros amigos de las redes sociales que el día de hoy también se va a realizar la primación de este importante evento. Los proyectos de tesis de pregado propuestos por la Universidad Nacional de la Alta Plana, un trabajo de investigación que se plantea para poder reaccionar el problema que existen en las diferentes diferencias de su puesto y es para tener conocimiento de un partido de nuestros estudiantes de las 35 escuelas profesionales. En este momento estamos con José Armando Chupabilka, él es de la escuela profesional de educación secundaria y vamos a pedir este contacto con nosotros, por favor, un poco acerca de su proyecto de tesis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi proyecto titulado, la educación económica y política de uno durante la guerra del Pacífico. Nosotros sabemos que la guerra del Pacífico concluyó en el año 1883 con el trabajo de Ancón. No obstante, luego de la revisión de las diferencias monografías, la visita de los archivos regionales, la visita del archivo regional de Cusco y Tacna, hacemos una diferencia lógica y deductiva que en Puno concluyó en el año 1884. Y para que en el año 1884, fuentes reales señalan así incluso que chilenos se fueron destruyendo los diferentes rendimientos históricos de la región de Puno. Esta investigación es cualitativa, histórica y descriptiva que permite analizar y dar un aporte ojo a la ciencia y el acceso a la revolución del pasado. Si bien en el plano punneño no fueron escenarios de la guerra del Pacífico, Puno tuvo una fuerte conflagración a nivel económico, político y social. Una de las contribuciones literarias pioneras de este proyecto es el destacado docente universitario, María Núñez Miguel, que ha hecho publicación de Puno durante la guerra del Pacífico y en la cual ha llegado a la conclusión de que Puno no estaba preparado para la guerra del Pacífico y también Puno tuvo una fuerte aporte económica a la guerra del Pacífico. Esta investigación, como yo lo dije con la prioridad de la reconstrucción del pasado, es que Puno durante la guerra del Pacífico tuvo una fuerte conflagración. Mi objetivo obviamente de analizar la situación económica y política de Puno durante la guerra del Pacífico. La metodología es histórica, descriptiva y colectiva, que debidamente vamos a utilizar la situación de análisis documental que permite dar, acontecer o transcribir las diferentes escritas que han existido en la región. Muchas gracias. Muy bien, me llamaré Celestian de la Escuela de Educación Secundaria y busca tener uno de los primeros puestos. Es un curso, mi tesis en un vocero. Bueno, para recordarles a todos nuestros amigos de las redes sociales, los criterios de edificación son varios, entre ellos el título, el resumen, la introducción, los objetivos y el métodos, los resultados despegados y como la referencia y evidentemente también se valúa la parte escéptica. Muy bien, en este momento estamos con Miguel Guardo Caliza y Abobadilla. Él es de la Escuela Profesional de Ingeniería y Temas. Por favor, Miguel Guardo, explícanos un poco más acerca de tu película de hoy. Buenos días a todos. El día de hoy se presenta un modelo para la acción con una idea de secundaria mediante inteligencia artificial. Por lo cual nosotros hemos desarrollado un software mediante el cual se encarga de monitorear las acciones de una persona de examen. En este caso, se ha registrado información de más o menos alrededor de un total de 130.000, 24 clips de audio y de video. Cuando se ocupa, se hace este app de YouTube a través de un software que nosotros hemos utilizado para el sistema de la acción de la edad. Por lo que nosotros hemos obtenido alrededor de 6.196 de audio y 124 clips de video. De todo este app set, lo que nosotros hemos hecho es escoger unas muestras, de 7 semanas, de acciones de un mes, a lo cual nosotros hemos visto por mediante de tener una acción en un lado o no la altura de la cabeza. Es por eso que nosotros aquí explicamos un poco de cuáles son los datos de libertad que tuvimos la cabeza. Por ejemplo, en la cabeza nosotros tenemos tres movimientos, por ejemplo, el movimiento de arriba hacia abajo, derecha y izquierda de la cabeza. Y nosotros hemos propuesto un algoritmo para estas características de movimiento. En la literatura no hemos encontrado un algoritmo o un descuento de movimiento que apague movimientos específicos. Es por eso que nosotros estamos poniendo un histograma orientado a la gestión de la acción. No se puede describir el movimiento de la cabeza en este caso, no se puede describir el movimiento de la cabeza. Una vez ya habiendo vendido un dataset, entonces este dataset se dividido en datos de entrenamiento por edición. Para lo cual también se ha utilizado dos arquitecturas en Deep Learning, que básicamente sean la arquitectura en ASM y el Teo Encoder, que nos permitiría de tener una opción en esa manera. Pero por la evolución del modelo nosotros hemos utilizado un indicador en este exomap y hemos visto que el modelo más exacto es el basado en Teo Encoder, teniendo un indicador previo preliminar en este portal de mape. Entonces, básicamente nuestro proceso es esto, que recibe comentado en este video, se extraen características de movimiento de la cabeza, postura de la cabeza mediante el historial que nos está poniendo llamando el programa orientado a la gestión de la acción, con la base se construye en otras características y pasa al Teo Encoder de Learning. Y nuestra lectura en Deep Learning es lo que se aprende a reconstruir el señal de la entera en este aspecto de las características. Para posteriormente medir un texto autoriamente definido en el NAE indicando si es una manera o no. Entonces, como el modelo me recomiendo hacer el trabajo que deberían utilizar el texto de la acción de Learning, adicionalmente mejorar el dato que nosotros estamos utilizando en calidad y en calidad. Nuestro trabajo que tiene estos métodos para la evaluación de esa cantidad a gran cantidad de personas. Muchas gracias, Milward, mayor salida para ti. Y por supuesto, vamos a estar a la espera de los resultados finales. Comentales nuestros amigos en las redes sociales que en la selección de ganadores en un momento más se van a conocer quiénes ocupan el primer, segundo y tercer puesto. Los que nos ascienden hasta 3.000 soles, el primer puesto en las tenencias de la acción para ingeniería, ciencias biomédicas, así como ciencias económicas y especiales, para el primer puesto de 3.500 soles. Mientras, el resto de 2.500 y el resto de 1.500 soles. Bien, estamos en este momento con Pedro Arrayal Malzarzar, el de la Escuela Profesional de Arturología de la Facultad de Ciencias Sociales. Pedro, comenta por favor con nuestras redes sociales sobre tu proyecto. Muy buenas, presidente. Muchas gracias por la presentación. Bien, mi trabajo trata prácticamente en cómo al intervenir las nuevas tecnologías de producción a una producción artesanal que pasa a una producción industrial tiene consecuencias tanto positivas pero también tiene consecuencias netas. Y por ello, en mi presente trabajo quiero abordar cuáles son las consecuencias socioambientales de la producción de tunta en la provincia en las comunidades campesinas adeñas al microcadre de Río Zapatía. Como bien sabemos, el río Zapatía se ubica en la provincia del Collado que pasa por el distrito de Hilaver y termina en el Cibre de Picuy. Bien, a lo que me refiero es cómo la producción tanto en cantidad es el paso de producción a un nivel artesanal a un nivel industrial genera una serie de repercusión en el río Zapatía. Como podemos ver el cambio de coloración de las aguas y con ello la desaparición de especies nativas del propio río y también un surgimiento de un posible concepto social. El objetivo de mi trabajo es describir cuáles son los objetos que he mencionado. Y con ello identificar cuáles son los problemas que realmente afectan, determinar y después demostrar o describir a un edición que son los problemas. ¿Esto por qué? Porque este problema no solo es de este año. Esto ya viene desde los años de la pandemia. Cuando, de acuerdo con el informe por Radio Azul, evidencia una denuncia por un poblador de la zona de Picuyo alegando que las aguas tanquesinas con un olor realmente desagradable afectaba a todos los pobladores de la zona baja. Quienes, ellos alegan que lo que también se ha hecho producto de la elaboración de esta en la zona alta de las comunidades que es correspondiente al mismo distrito. Y, bueno, para dar a conocer cuáles o qué métodos voy a usar para dar a conocer este problema es a través de una observación participante. Entender o ver desde el in situ usando términos técnicos y a través de una ficha de presentación o también en entrevistas a profundidad porque sabemos mediante encuestas a veces las preguntas no son tan precisas como una cualitativa, ¿verdad? Y con los resultados que espero obtener es que sí las nuevas tecnologías generan o facilitan la producción de este producto que tiene muchos años. En este año o desde el año 2022 ya empieza a alertar de una posible crisis hídrica que en efecto estamos padeciendo en la actualidad y con ello con mi trabajo busco evidenciar este problema que solo se encuentra a una hora de acá de la ciudad de Puno y con ello buscar una solución para evitar o prevenir un posible conflicto social porque sabemos cuando ocurren conflictos sociales hay unas grandes pérdidas económicas y sociales económicas me refiero a cierre de carreteras y sociales más por lo menos enfrentamientos entre propias comunidades lo cual no debería suceder bueno a rasgos generales ese trata de mi trabajo de investigación y muchas gracias muchas gracias yo creo que vamos por allá que vamos a ver con el que vamos a ver con el que vamos a ver de carreteras y las muchas gracias Gracias. 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 Gracias.